Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal con una nueva colaboración llamada Flechas y Flores, que es organizada por Aurora Green, es una colaboración de varios streamers que ahora mismo les voy a decir los nombres de los participantes. La Aurora Green, Alex Sims, Carmen Love Sims, Camila, Nanosauros GT, Ossono 96, Adam Sims, Docente María, Astras 7, Lydalot GT, Aphrodite Simmer, Lala Sim 12, Lady Simmer 00, Estredita 98, Dian Dorothy, Mike Sims, Akana Shant, Lila Sim, Zora Kane, Dino Simmer, Alex Wolfox, Black History Streamer, Tami Sim, Ryan Games, Isra, Simlish, Siltrea y esta servidora. Bueno chicos, estos somos los participantes, estarán en todos los canales de la descripción del video. Esta colaboración, Flechas y Flores, se organizó con Aurora Green, ella decidió que fuera en parejas. A mí me ha tocado con Akana Shant, una chica Stimmer muy buena, me ha ayudado muchísimo en la colaboración, me hizo unas fotos que ya saben las vas a ver al final del video. Hizo un poco, un machinima corto de poses y demás de Ariel y Eric, que me ha tocado hacer el Little Mamer, que es la Sirenita y el Príncipe Eric. El Príncipe, perdón. Pues no sabía mucho de la historia de Eric, no va a hacer historia, simplemente va a hacer unas fotos que ha tomado Akana Shant, que me las ha pasado, ya que a ella le ha tocado esta vez hacer la producción y a mí me ha tocado hacer los protagonistas de la historia. Pues ella hizo un castillo de Príncipe Eric, pero yo no tenía uno de los pasos que ella decoró el castillo. Pues tuvo que hacerme las fotos ella, ya que pues no iba a tener todo lo que ella había puesto en el castillo, claro está. Pero pues nada chicos, la idea fue la más, fue por ella, porque haber decidido, habíamos hablado varias películas de Disney, La Bella Durmiente, Jorobada de Notre Dame, La Sirenita, y ella me dijo, ¿cuál te gustaría más? Y yo digo, bueno, como no sé muy buenas en los Sims, algo que sea más, que yo pueda conseguir el CC, saben que amo el CC, y pues yo creo que La Sirenita había ya visto cosas de CC de ella, aunque se me hizo muy difícil conseguir CC para Eric, ya que pues le puso una ropita ahí, espero que pues le gusten, le puso más o menos dos outfits, dos atuendos, que pues espero que le gusten chicos, así que los dejo con parte del machinima y las fotos que ha tomado Akana Shant. Así que muchísimas gracias a Aurora Green por invitarme, otra vez lo digo, por invitarme a la colaboración, Besos, los quiero y los dejo con lo que queda del video, y recuerden chicos que al último tienen el machinima con las fotos que han mandado Akana Shant. Besos, los quiero. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!